Colombianos, el senador Iván Cepeda anunció que presentará una tutela en contra de la Fiscalía. Pues este senador anunció que presentará esta tutela en contra de este ente acusador por la investigación que lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos. El senador Iván Cepeda se pronunció sobre el caso que lleva la Fiscalía en contra del expresidente. El congresista dijo que tomará acciones legales en contra del ente acusador. ¿Y esto por qué? Pues la decisión de Cepeda se da, según explicó el senador, para evitar que haya impunidad dentro de la investigación que se lleva a cabo contra este señor expresidente. Sobre este proceso, el pasado 6 de octubre, la Sala Plena del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión del Juzgado 41 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá en el que negó la solicitud de preclusión presentada por segunda vez por la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué pretenden ahora? Pues cambiaron otra vez al fiscal y otra vez solicitar por tercera vez una preclusión. Será increíble lo que está pasando, ¿no? Pues la acción presentada por Cepeda se da luego de que fueron comunicados de que en el caso que fue asignado al fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema de Justicia Andrés Palencia Fajardo para continuar este trámite procesal, pues esto, a pesar de que el 9 de octubre la defensa del senador solicitó designar un fiscal ad hoc, pues para que continuara en el trámite del proceso no se hizo. Iván Cepeda dice textualmente, de este modo la Fiscalía General de la Nación busca una vez más propiciar un escenario de impunidad a favor del imputado, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no tiene un propósito distinto a presentar una tercera solicitud de preclusión y sumar tiempo para que la acción penal prescriba. Incluible, señores, ya el Tribunal Superior dijo que no precluía esto, sin embargo, siguen insistiendo. Por esto el senador dijo que presentará una tutela en contra de la Fiscalía General de la Nación, porque según él, esta determinación violenta el debido proceso y lesiona los derechos de las víctimas a obtener verdad y justicia. Pero ¿saben qué dijo el fiscal Francisco Arbosa? Prácticamente se burló de Iván Cepeda, ¿no? Supuestamente que este senador era el campeón de las tutelas. Hágame el bendito favor, no puede haber tanta impunidad en este ente acusador. Pues el fiscal general de la Nación, Francisco Arbosa, hizo dudas críticas contra el senador Iván Cepeda ante su decisión de instalar una tutela para supuestamente evitar impunidad en el caso de que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por supuesto sojorno a testigos y fraude procesal. Él dice textualmente, Aquí las investigaciones avanzan en la Fiscalía General de la Nación. Como si fuera cierto, ¿no? Yo no sé cuántas tutelas presenta el año Iván Cepeda. Él es el campeón de las tutelas en Colombia. Así mismo sostuvo que, en ese sentido, lo que hay que es felicitarlo por ejercer las acciones judiciales como las ejerce. O sea, da como piedra que se esté burlando irónicamente, ¿no? Según el senador Iván Cepeda, el término para investigar ya venció y la Fiscalía General no puede atribuirse términos procesales adicionales a los que la ley le concede. La investigación en esta etapa procesal se encuentra perfeccionada y el expediente cuenta con un robusto material probatorio, que es más que suficiente para presentar escrito de acusación contra el expresidente Uribe. Pero la Fiscalía no va a hacer eso. No va a presentar ni va a acusar a este expresidente. Es muy lógico, señores, porque pues el fiscal Barbosa, amigo de Iván Duque, Iván Duque, el hijo putativo de Uribe, entonces no va a pasar eso. Luego el fiscal general se refirió. Iván Cepeda es un colombiano que tiene sus recursos judiciales como todos, pero la Fiscalía adelanta las investigaciones como debe ser y me siento muy contento de lo que he hecho en la Fiscalía en estos últimos cuatro años. Contento debe estar porque la impunidad tan hijo de madre que tenemos en esta Fiscalía es muy grande. En todos los casos y como le hemos dado la mano a los colombianos en los territorios, pues se le dará a Iván Cepeda, no lo creo. Sobre todo para que la gente lo tenga claro y sobre todo como el fiscal general ha protegido y ha defendido la institucionalidad colombiana y ha cuidado la gente en este país. ¿Será que nos ha cuidado? ¿Realmente nos ha cuidado? El congresista Cepeda, acreditado como víctima en el proceso contra el senador Uribe Vélez, añadió que la Fiscalía General decidió adelantar nuevas labores investigativas. Que no sé de a dónde se agarrarán para estas labores, ¿no? No tienen de dónde, señores, el material probatorio está. Las grabaciones de Diego Cayena, las grabaciones a la compra de estos testigos, las grabaciones, mejor dicho, todo, absolutamente todo. Lo lleva Miguel Ángel del Río, lo tienen del cuello aquí al señor Uribe. Sin embargo, la justicia de este país deja mucho que desear, sobre todo en cabeza de la Fiscalía. Entonces, ¿cómo la ven que el fiscal le diga campeón de las tutelas? Como burlándose de la justicia. Increíble, señores, hasta dónde hemos llegado. Por otro lado, una de las que está muerta de pánico es María Fernanda Cabal. Manifestó que el presidente Petro, con un nuevo fiscal, complicará mucho al país. ¿Y esto por qué lo dirá? ¿Será que tienen miedo sus amiguitos del Centro Democrático o sus amiguitos de la derecha en casos de corrupción? Yo creo que sí. Pues durante una entrevista con Semana, la senadora del Centro Democrático se refirió a la derrota del gobierno del cambio en las elecciones territoriales. La congresista del Centro Democrático dijo que en las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre, la izquierda fue la gran derrotada y que los colombianos demostraron su desacuerdo con cambio propuesto por el presidente Gustavo Petro. Fue una derrota estruendosa de la izquierda. El peor sentimiento que puede tener un ciudadano es el de la incertidumbre porque trae lo peor y Gustavo Petro hace sentir incertidumbre, incluso en muchos votantes. Esto es lo que dice María Fernanda Cabal. Ganaron unas ciudades que nunca han sido de Gustavo Petro, como Cali, como Medellín, como Bogotá, desde que fue alcalde Gustavo Petro no se ha recuperado por parte de la izquierda ni progresistas, entonces no vengan aquí a llenarse en la boca de que Petro el gran derrotado. Además, ¿Barranquilla de quién es? De los Char. ¿Y allá cuándo ha estado el progresismo, señores? Allá hay un clan Miel Berraco en el Cesar, clan Géneco. ¿Cuándo ha estado el progresismo allá? Nunca, ¿cierto? Esta gente lleva más de 20, 30 años manejando todos estos departamentos. También María Fernanda Cabal dice que hay incertidumbres frente a las reformas que adelanta Gustavo Petro en el Congreso de la República. Ella dice, el colombiano tiene miedo de quedarse sin medicinas, sin salud y tiene miedo del desempleo. Claro, ¿cómo no va a ser si las EPS están destinando los recursos que le da el gobierno para otras cosas? Ya lo denunció el contralor. Entonces, el tema de la seguridad está desbordado. Pues con Claudia López, ¿no? Y felices porque eligieron a Galán. Eso termina volviéndose una masa crítica de gente que le dice a Petro, no le creemos, no le creemos, no lo está haciendo bien. Este panorama, que para ella es de total incertidumbre, para el país indicó que La posición habló en las urnas y la data traduce en realidad. La izquierda siempre engaña y se quita la máscara cuando gobierna. El éxito de Petro ha sido vivir de la anarquía, de señalar a los demás de lo que es él. A Iván Duque le incendiaron el país por varias cosas y mire lo que hace Petro. Lo del 10% más para los alimentos y bebidas azucaradas quebrará todas las pastelerías, sobre todo los barrios populares. Mentira, colombianos. Mentira. Ella, que recibió aportes de ingenios azucareros, pues por eso ella ataca este impuesto, ¿no? Los postres de la hija no van a quebrar porque la hija tiene pensado abrir más de 10 eses en todo el país. Entonces, ¿va a quebrar? Lo dudo mucho, ¿no? Lo que pasa es que no les gusta que le toquen el bolsillo a esta gente poderosa. Del mismo modo, aprovecho para hablar de la relación que posiblemente tendrá el presidente Petro con los nuevos alcaldes y gobernantes. Quienes a su modo de ver tendrán que hacerle una gran antesala al jefe de estado para poder hablar de temas conyunturales para cada departamento, ciudad o municipio. Sin embargo, a muchos alcaldes les va a tocar venir a hacer fila, según ella, al rey, al mesías, porque él es el dueño del presupuesto. Hay ciudades que tienen más recursos como Medellín o Barranquilla, pero hay otras que sí sobreviven con los que les da el gobierno. Los departamentos son terriblemente pobres. Petro no se va a volver querido, ¿no? Y tengamos en cuenta, los departamentos son pobres porque llegan los recursos y se los mecatean en cositas los gobernadores, ¿no? Petro va a intentar someterlos, según ella, ¿no? A alcaldes y a gobernadores deben unirse y trabajar en bloque, porque hay intereses regionales en los que tienen que trabajar unidos y hacer presión. O si no, veremos a Petro usándolos en su necesidad para poner a los congresistas a votar las reformas. Esto es lo que dice esta señora senadora del Centro Democrático. Pero desen cuenta cuando le preguntaron, ¿cómo le irá a Gustavo Petro en lo que resta del gobierno? Ella dijo, hay quienes dicen que va a radicalizar su postura, que se volverá más anárquico y violento. ¿Violento por Dios? Si está gestionando un proceso de paz violento. Esta señora definitivamente a veces saca unos pensamientos que no caben en ninguna cabeza. Esa es una posibilidad. Ya nos mostró quién era, que él no va a cambiar y que insistirá en sus reformas. Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho más a este país. Óiganlo bien, está paniqueada, está asustada la señora. ¿Habrá persecución? Le pregunta a Semana y ella dice, un Petro con fiscal y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución complica mucho más a este país. Como la compra de votos de la señora, ¿no? Metieron a las personas que la ruedan, pero a ella sí no. Otra pregunta, ¿le preocupa mucho esto? Muchísimo, porque los países con persecución judicial se deshacen muy fácil. Empiezan a perseguir al empresario, a todo aquel que le moleste y empieza la judicialización. Este es un método muy peligroso, dice la señora. ¿Ustedes qué opinan de la posición de cabal con un nuevo fiscal? ¿Se nota paniqueada o no se nota paniqueada? Por otro lado, Carolina Corcho le pegó tremenda parada aquí a Paloma, Valencia, ¿no? Porque intenta confundir con mentiras, con videos y no diciendo la verdad como deben decir, ¿no? La senadora del Centro Democrático escribió, invitamos al gobierno a que pague los tratamientos de los colombianos. Y pregunta, ¿se acuerdan de la ministra Corcho que decía que había que provocar una crisis? Bueno, la está provocando. Como les he venido contando, el gobierno no reconoce la deuda ni paga. En Sanitas, por ejemplo, la deuda asciende a 400 mil millones de pesos y por eso Sanitas no puede pagarle a Cruz Verde por los medicamentos no PBC. Mentiras, colombianos. Ya el ministro de Salud salió a explicar que no se le debe, que se le han hecho los pagos adelantados y que no entienden por qué no han pagado. Claro, el contralor ya denunció. Se encontraron que el dinero que les giran, pues aparentemente lo utilizan en otros gastos y no en los medicamentos que tienen que surtir. Escuchemos. Hola a todos, aquí estamos con una reflexión grave sobre el sistema de salud. ¿Se acuerdan de la ministra Corcho que decía que había que provocar una crisis? Pues bueno, aquí la están provocando. Ya vieron el anuncio de Cruz Verde que es una farmacia diciendo que no van a pagar los no PBC. Primero, que no punta el pánico. La verdad es que los no PBC son solamente los medicamentos que los ciudadanos obtuvieron por tutela. Es decir, que el régimen total de salud sigue funcionando. Pero claro, hay unos ciertos pacientes que tienen medicamentos muy especiales, que en general son muy costosos, que están por fuera del plan y que obtuvieron por tutela. Esos pacientes empiezan a subir. Y esa no es una deuda de las EPS, esa es una deuda del gobierno. Porque recordemos cómo funciona el sistema. Si un ciudadano obtiene un tratamiento que no está dentro del plan, va a una tutela. Gana la tutela, la EPS le tiene que prestar el servicio. Pero esa plata la tiene que reponer el Estado, porque precisamente no hace parte de la UPC, que se paga por cada colombiano. Esos son los presupuestos máximos. ¿Se acuerdan que vengo contándoles desde hace rato que el gobierno ni renoce la deuda ni paga? En Sanitas, por ejemplo, la deuda asciende a 400 mil millones de pesos. 400 mil millones de pesos que le debe el Estado a Sanitas y por eso Sanitas no está pudiendo pararle a crucerle sobre esos medicamentos. ¡Qué mentirosa! Podríamos hacer un experimento. Invitamos al gobierno a que paguen los tratamientos de los colombianos. ¿Cómo van a volver el sistema público? Pues que no hayan intermediarios, que paguen los presupuestos máximos de manera directa. A ver cómo logran hacer la auditoría y sobre todo, como les va girando toda esa plata directamente a cada uno de los proveedores. Estamos por medio. ¡Qué mentiras en todo este video, Dios mío! 400 mil millones es lo que lee Sanitas a Cruz Verde. Y es una deuda que viene desde el gobierno Duque. 400 mil millones de estos medicamentos. Y es que aquí le dicen, ¡qué bajeza y qué mentirosa es esta señora! ¿Esa es la política que pregonan? ¿Por qué no contradecir con argumentos? Podemos estar en desacuerdo, pero mentir de esta manera tan descarada, no lo puedo creer. ¿Cómo construir un país con este tipo de políticos? Tiene razón que el gobierno de Duque, incluida usted, pague todos los problemas que dejaron en el país. Increíble, señores, que esta señora sea tan mentirosa y cómo quiere engañar al pueblo colombiano. Pues Carolina Corcho le respondió, Senadora Paloma Valencia, continúa usted esparciendo la mentira de que yo expresé que íbamos a provocar una crisis en la salud, a partir de un video editado y descontextualizado, que han utilizado ustedes mismos, ladinamente, para generar pánico y zozobra en este país, con la vida y la salud de los colombianos. Lo responsabilizo de las amenazas y agresiones que sobrevengan sobre mí, a partir de las irresponsables mentiras. Dejo aquí el conversatorio completo que hicimos con el importante médico italiano Federico Gelli, que ustedes han utilizado para difamar e injuriar, conversatorio que se hizo mucho antes de erradicar la reforma a la salud, cuya exposición de motivos expliqué con suficiente debate de control político en el Senado de la República en su momento. Luego ustedes no tienen justificación alguna para seguir mintiendo y utilizando una corporación del Estado que debería ser honorable y democrática, como lo es el Senado de la República, que debería representar los intereses superiores del pueblo colombiano, para degradar la discusión pública con calusnias y afirmaciones que carecen de cualquier rigor argumentativo e histórico. Tremendo, esta señora aquí se ganó una medalla a la mentira. Es increíble que Paloma Valencia sigan en esta incursión de engañar a todo colombiano, a todo ciudadano que no ve noticias, pero que sí se informa por medios alternativos y se les cae acá todos estos argumentos que dicen y que inventan. Muy amables por escucharnos, esperamos que opinen, que piensan de esto que Iván Cepeda pretende hacer, que el fiscal Barbosa irónicamente se burla, que es el campeón de las tutelas y que no va a pasar nada. Esperamos a ver, ya le quedan escasos tres meses y pues ya esperaremos qué pasa con este proceso. No creo que en dos meses puedan precluir, habrá una citación y pues ya habrá un fiscal delegado y esperemos a ver si este que le otorgaron, pues resulta que lo acuse, haga el escrito de acusación o realmente es que descarado solicitaron una tercera preclusión. No, 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 no. También que piensan del sustico de María Fernanda acabar con un nuevo fiscal, no, ella va a decir que van a perseguir y uno de los que va a ser perseguido es el fiscal Francisco Barbosa, pero no por perseguido político, no señores, por varios presuntos delitos que ocurrieron dentro de la fiscalía en las narices de él, ¿no? Y por último, ¿qué piensan de las mentiras de Paloma Valencia? Increíble lo que esta señora se inventa para desprestigiar al gobierno y echarle toda el agua sucia, sabiendo que es toda una mentira. Carolina Corcho aquí, pues se lo dice, ¿no? Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.